Muy buenas noches este es un repaso a lo sucedido el domingo anterior aquí en la ciudad de Tegucigalpa tras el asesinato por parte de falsos médicos contra la ex diputada liberal Carolina Echeverría y qué es lo que se sabe del asesinato de esta ex parlamentaria hondureña pasadas más de 24 horas del conmovedor crimen contra la ex congresista hondureña Carolina Echeverría las investigaciones arrojan pocas pistas hasta este momento la única hipótesis que sale a relucir en ciertos medios de comunicación es que varios individuos sin levantar sospecha por vestir indumentaria anticovid y asegurar que buscaban casos de dicha enfermedad en ese sector de la colonia Lomas del Mayab en Tegucigalpa habrían llegado hasta la residencia de la pareja conformada por la extinta lideresa del partido liberal y su esposo el ex coronel y abogado Andrés Urtecho Llamborde en vista que se cree que la pareja estaría padeciendo del coronavirus los individuos habrían aprovechado para salirse con la suya lograr que la infortunada abogada les abrió la puerta de su residencia y perpetrar de inmediato el hecho criminal que ha sacudido a la sociedad hondureña según las averiguaciones preliminares los delincuentes una vez en el interior de la residencia sentenciaron que se trataba de un asalto sin embargo procedieron a disparar a mansalva contra la humanidad de Echeverría y del ex coronel Urtecho Llamborde lo que indica que se podría tratar de un hecho planificado para cometer el acto criminal otro de los elementos que se conocen de este asesinato es que las autoridades policiales habrían detenido a un sujeto bajo sospecha de haber participado sin embargo hasta el momento se desconoce el avance de las investigaciones para dar con el paradero de los individuos que se transportaban en un taxi con placa AAP 3896 durante las honras fúnebres en la casa del partido liberal aquí en Tegucigalpa el diputado Juan Carlos Elvir expresó que el deplorable crimen podría ser un mensaje claro contra la clase política hondureña Elvir dijo que este tipo de sucesos generan temor entre la población debido a ello puede haber 30 testigos del crimen pero los ciudadanos temen arriesgarse al respecto el dirigente liberal espera que las autoridades investiguen las causas que motivaron a los criminales a perpetrar el hecho violento porque según él podría deberse a que se trata de una pareja de abogados y que es lo que dijo hoy el candidato presidencial por el partido liberal Yanni Rosenthal Hidalgo durante las honras fúnebres allí en el consejo central ejecutivo del partido liberal dijo que la muerte de Carolina Echeverría duele porque usaron los métodos que ella siempre rechazó porque recurrieron al plomo contra una mujer valiente que usó las palabras para defenderse y para defender a Honduras a los hondureños especialmente a sus queridos misquitos y misquitas la etnia de la que venía y de la que se sentía orgullosa Estas son las palabras de Yanni Rosenthal este día allí en el consejo central ejecutivo del partido liberal En esta capilla ardiente al interior del consejo central ejecutivo quisiéramos creer que la noticia que recibimos anoche no fuera cierto El dolor de asistir a una ceremonia como esta cala en lo profundo más cuando se trata de despedir a una amiga a una liberal auténtica a una mujer comprometida con el partido liberal y con Honduras muy comprometida estuvo aquí en el central ejecutivo reunida con nosotros recién el pasado viernes Carolina Echeverría de Hilo amó al liberalismo y lo abrazó con todos sus principios era una auténtica liberal tuvo la enorme responsabilidad de representar al partido liberal y al pueblo liberal tanto desde el cargo de diputada como de su cargo en el consejo central ejecutivo en su cargo como comisionada de competencia y los demás honores que este partido le brindó y que ella siempre supo representar con dignidad, con honestidad y con efectividad Carolina era una mujer de familia una esposa una madre y abuela excepcional y aportó toda su serviduría todo el tiempo que pudo toda la energía que la caracterizaba para ayudar a construir un proyecto político que materializara los principios del partido liberal y que hiciera posible los derechos y libertades que merecen los hondureños y hondureñas con mi familia especialmente con mi padre tuvo siempre un profundo cariño y respeto nos apoyó siempre creyó en nuestras capacidades como generadores de oportunidades y nos acompañó toda la vida en nuestro deseo de una Honduras próspera incluso ahora tras mi regreso al país cuando digo presente el día que yo vine estaba ahí en el aeropuerto esperándome y se sumó con todo el empeño para obtener la victoria que tuvimos el pasado 14 de marzo que habría tenido una visión clara no solo del presente del partido liberal sino también del futuro muchas gracias por su sintonía no se olvide de suscribirse a nuestro canal el reportero TV y activen la campanita para estar pendiente de nuevas transmisiones hasta pronto hasta pronto